Buen día, Jorge, ¿es la nota o la nota? ¿Es la nota o la nota? ¿Quién se va a saber? Bueno, Jorge, acá estamos con Darian Gans, otro... Y queríamos saber si los periodistas somos tan importantes a la hora de formar opinión como suelen ustedes los gobiernos. Bueno, yo creo que los medios pueden deshacer la violencia en casa, o sea, pero no pueden inventarlo. O sea, siempre se dice que se usa un errorario y el pariente todo concepto del concepto de violencia, es cierto, ahora nos queda en esa gran marxis. O sea, hay algo en la sociedad que no tiene que hacer de transitarlo. Y lo que parece es que los medios no pueden inventar una tendencia, pueden ser generar una logística, pero no, no, no tenemos ese poder de inventar cosas que no... Ahora, en línea general, Jorge, la política tiene un nivel de tolerancia muy bajo, la política, ¿no? Bueno, yo creo que se pasa con todo el gobierno, o sea, con lo que se hace hace años, que somos políticos a los dos, y todos son rubios y altos, y cuando le dicen que como lo decencio, dicen, no hay apariencia inteligente, y eso pasa con todo el gobierno, que ha montado una fecha de protesta, que no era el que no se veía en Argentina en el año 50. Es casi un ministerio de la propiedad. Gracias, señor presidente. 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 Ahora, vos pensás que esto no tiene que ver, digamos, con la calidad de los medios que forman parte del espectro oficialista. ¿No tiene que ver con qué líneas federales están hechas por gente, por empresas, que no vienen de la prensa, sino de cualquier otra actividad? Sí, pero ese proceso empezó, digamos, en la época del año 50, ¿no? Gracias, señor presidente. 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 Yo siempre me olvido el apellido, yo me olvido el apellido Sajón, como si lo te quedan en el Innsa, o algo así, que es el que armó Tecnópolis, que es el que armó Fuerza Luta y tal. Bueno, ellos en su momento hubo un armado así muy... Así es. Bueno, Jorge, que les pedimos y que seguimos viendo el domingo. ¿Eh? El reto que vemos para todos. Un beso, Jorge.